¡Suscríbete al canal! Esperando la comida que le va a hacer su princesa. Y aquí está. Ahora la vamos a hacer con eso. ¡Ay, Lucía! Bueno. Ay, me hiciste reír. Vamos a mezclarla, carajo. ¡Ay, se me cayó! Y aquí está. Vamos a mezclarla. Bueno, miren. Ahí está mezclando Lucía. Miren, ella luego piensa en su príncipe. El príncipe vino y dijo que le iba a preparar. Porque hoy en la clase hizo para ella. Después del almuerzo le hiciste a tus hermanos, ¿verdad? Sí, también. También le hizo a sus hermanos. Miren qué rico. Y ahora vamos con el píncipe. Échenle la cuchara. Vale. Y vamos con el píncipe. Vamos, sigamos a la lucha. ¡Vamos! ¡Ozi! ¡Guau! Ay, amigos, perdónenme, se está desenfocando esto. ¡Guau! ¡Qué rico! ¿Cómo se llama esto? Se llaman... ¡Guau! ¡Cockel! ¡Cockel! ¡De frutas! Vamos a ver, te voy a decir si me gustan. Vamos a ver. Papi, papi, ahora que te te ganó. ¡Papi! ¡Guau! ¡Gracias, papi! ¡Delicioso! ¡Rico! ¡Gracias, papi! ¿Qué puedes decirle tú a las niñas que hagan a sus papás? ¿Qué les puedes decir? Bueno, como mi papi se coma la comida, ¡él le cantó! Entonces, bendiciones. ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! Miren, esto va a ser un video bien cortito, pero para que vean cómo lucía consciente a su príncipe. ¡Adiós! Bueno, denle un abrazo ahí a su príncipe para decir adiós. ¡Adiós!